Y para todos ustedes vamos a escuchar otro tema con Topaz Te quiero amor Topaz Radio Sonido Pegaso Te quiero amor No llores más He al recordar que no tuve razón Para hacerte sufrir Siento ganas también de llorar Te quiero amor No sufras más No volveré a dudar más de ti Mi arreglita vez Mi manera de ser cambiaré Es de lo injusto que vi Cómo es que pude pensar Que te olvidabas de mí Porque tardaste en llegar El viejo amor vuelve a decir Para saber que me has dado el perdón Por lo malo que te retrasa la vida de ayer Y para saber que me has dado el perdón Y para saber que me has dado el perdón Por lo malo que te retrasa la vida de ayer Y para saber que me has dado el perdón Y para saber que me has dado el perdón Y para saber que me has dado el perdón Y para saber que me has dado el perdón Y para saber que me has dado el perdón Y para saber que me has dado el perdón Y para saber que me has dado el perdón Y para saber que me has dado el perdón Y para saber que me has dado el perdón Y para saber que me has dado el perdón Y para saber que me has dado el perdón Y para saber que me has dado el perdón Y para saber que me has dado el perdón Y para saber que me has dado el perdón Y para saber que me has dado el perdón Y para saber que me has dado el perdón Y para saber que me has dado el perdón Y para saber que me has dado el perdón